Hola, soy Juan Marín y en este vídeo que he desarrollado junto con los profesores Rosario Perello y Julio García, os vamos a mostrar cómo usar Gira para la gestión de tareas relacionadas con tesis doctoral. Los objetivos de esta presentación son comentaros qué es Gira y qué nos va a permitir hacer y también mostraros ejemplos paso a paso de cómo hacer las diferentes tareas que se pueden realizar en Gira, de modo que al acabar la presentación vosotros seáis capaces de realizarlas por vuestra cuenta. Gira es una aplicación web que nos permite el seguimiento de errores, incidencias o la gestión operativa de proyectos. Facilita la conexión entre los participantes del equipo y sus tareas. Enlaza tareas con actividades, facilita la planificación, programación y supervisión de las actividades y la generación de informes, entre otras posibilidades. Otro aspecto importante es la gestión del flujo de trabajo, es decir, las etapas que tiene que atravesar una tarea hasta ser completada. Y por último, también es útil para la gestión de tareas en áreas diferentes al desarrollo de software. Precisamente, ese es el contexto en el que vamos a aplicar Gira para la gestión de tesis doctorales. Gira nos va a permitir comentar las tareas con nuestro grupo y llevar una bitácora de trabajo donde podamos ver la lista de tareas en función de su estado, estar al tanto de la actividad de los participantes, recordar en qué estado estamos en cada una de las tareas y mostrar un calendario con las fechas de entrega. Todo esto lo podemos ver de diferentes formas a través de una gran cantidad de informes predefinidos. También podemos buscar tareas y presentarlas en una tabla que puede ser exportada a otras aplicaciones. Así, por ejemplo, podemos ver el estado de las tareas abiertas, quién es la persona asignada de completarla, la fecha prevista para ello, si tiene subtareas asociadas y el estado en el que están esas subtareas y las entradas de esta tabla son hipervínculos que nos llevan a la tarea en cuestión donde podemos consultar sus detalles y comentarios asociados. Veamos un ejemplo. Si partimos de una tabla con las tareas relacionadas con una tesis que todavía están abiertas, podemos enlazar con la tercera de las publicaciones, por ejemplo, es una publicación que tiene diferentes subtareas, la primera de ellas está abierta, las otras dos ya están cerradas y vamos a ver los detalles pinchando el hipervínculo. Llegamos a la tarea donde podemos ver, aparte del título, el tipo, diferentes valores de los campos de definición de la tarea, una descripción global, el enlace a la ruta donde podemos tener información adicional a esta tarea y las subtareas que tenemos en estos momentos abiertas, marcando cuáles de ellas están cerradas y cuáles están pendientes. De momento no tenemos ningún comentario, si hubiésemos estado haciendo determinados comentarios sobre la tarea, aparecerían aquí en esta sección. A continuación, vamos a ver un ejemplo de cómo abrir las diferentes tareas relacionadas con una tesis. En primer lugar, vamos a definir una posible estructura para las tareas. Cada una de las tareas pertenecerá a uno o varios de los componentes abiertos. Desde luego, si es tesis, uno de los componentes será tesis, pero también podríamos identificar otras líneas de investigación con las que esté relacionada esta tesis. También cada tarea estará asociada a una versión, que es el año natural, que nosotros podríamos utilizar para una memoria de actividad del grupo. Y a partir de ahí, cada una de las tareas o incidencias o asuntos que tenemos que tratar podrá definirse de varios tipos. Cada una de las tesis será una tarea de tipo épica, que dará origen como mínimo a tres tareas del tipo proyecto de escritura o historia, que denominaremos publicación pub-01, pub-02, pub-0, lo que sea. Cada uno de estos proyectos de escritura tendrá asociadas diferentes subtareas, es como el desglose de subtareas para poder completar la tarea principal, y desde luego, en un entorno de tesis, alguna de esas subtareas será enviar esa publicación o bien a una revista, o bien a un congreso, o cualquier otro tipo de subtareas adicionales. Ahora que ya hemos definido una estructura, vamos a aplicarla, creando diferentes tareas relacionadas con una tesis que se va a abrir. Por ejemplo, vamos a abrir el espacio para la tesis como una épica. Vamos a llamarle esto, realmente, bueno, va a ser una tesis realmente, así que el componente sería tesis, aunque luego vamos a dejar la versión para fijar y la etiqueta, vamos a ponerle prueba para poder tenerla... Vamos a ir completando los demás datos de interés. Por ejemplo, en entorno podríamos poner co-directores, quienes son, y co-autores. Seguimiento y firmantes pondríamos y ellos recibirían siempre un correo electrónico cada vez que se actualizara o se modificara algo de esta tarea. Y en descripción podríamos poner un resumen, poniéndote y cerraríamos, crearíamos la incidencia. Añadirles comentarios en cualquier momento, por ejemplo, esta es una tarea de lo que necesitáramos. Podríamos añadirle una subtarea, presentar documentos a la comisión académica, que podría ser algo muy urgente y que tuviéramos que realizar antes de la semana que viene. La tesis y lo elegiríamos y lo queremos realizar para este mismo año. Para quien tiene que estar. Como hemos comentado en la estructura, cada tesis va a dar origen a diferentes proyectos de publicación. Esto vamos a hacerlo como una nueva incidencia, que hemos dicho antes que podía ser o bien del tipo historia o bien de un tipo que hemos predefinido nosotros, que es el proyecto de escritura. Vamos a usar el de proyecto de escritura. Primera. Marcaríamos también todos los campos que teníamos antes definidos y la crearíamos. Para rellenar la etiqueta. Queremos ponerle la etiqueta de prueba, podemos pinchar aquí en este lapicito y poner prueba. Directamente nos detectará cuáles o podríamos haber pinchado aquí en el enlace para poner otro tipo de definida en él. Esta tarea puede tener subtareas asociadas. Por ejemplo, hacer una revisión de literatura que sería uno de los técnicos. En este momento tenemos varias alternativas. O una tarea técnica o subtarea que es algo más genérica o mandar a revista o congreso. De momento vamos a dejarlo como prioridad. De nuevo está salta. Cuando la queremos tener terminada, la creamos. Y si en algún momento dijéramos que ya está uno de los siguientes pasos que va a hacer, va a ser mandarlo para congreso, pues podemos crear una nueva tarea dentro de la tarea principal, que sería lo de mandar a un congreso. La fecha de entrega, y también de nuevo, si queremos ponerle los componentes. Tenemos publicaciones relacionadas con esta tesis y podríamos enlazarlas a esta tarea, creando un enlace donde podríamos ir indicando cuál es la incidencia de las últimas tareas que hemos realizado y podríamos escogerlas directamente desde aquí, por ejemplo, por la primera y también por enlace. Y vemos que referencias han sido enlazadas en la tarea. Y si quisiéramos ver todas las tareas que están relacionadas con esto que acabamos de crear, con esta tesis, nos iríamos a los de incidencias, crearíamos un nuevo filtro, diríamos que queremos que sea de artículos científicos, dentro de artículos científicos, que nos elija las categorías, los componentes que tienen que ver con tesis, que es como hemos etiquetado todo esto, y de ellas las que tienen que ver con la tesis que tiene como label pruebas. Enseñé, de aquí veríamos cómo están, cuáles son las tareas que tenemos definidas, las podemos ordenar por fecha de entrega, por ejemplo, o podemos ver también cuáles son las tareas que tiene enlazadas y cuáles son las subtareas. Y a partir de cada una de ellas podríamos ir a acceder a las tareas. Hay dos aspectos que también son interesantes para la gestión de todo esto. Uno es marcar la traza de trabajo, es decir, las horas que hemos dedicado para realizar una de las tareas, por ejemplo, 10 minutos. Y la otra de ellas es ir pasando por los diferentes estados que tiene la tarea. Esto lo podemos ver en el workflow. Y una vez asignado a mí, puedo establecer cuál es el flujo de tareas. Por ejemplo, puedo empezar la tarea, puedo resolver la tarea, puedo cerrar la tarea. De este modo, mi tutor o director podría estar informado del estado en el que está cada una de las tareas en las que estamos implicados. En este vídeo hemos visto qué es Gira, para qué nos puede servir dentro del contexto de una gestión de tesis y algunos ejemplos paso a paso de cómo ir haciendo las diferentes tareas para la supervisión de la tesis. Para saber más acerca de cómo usar Gira, podéis seguir este enlace y en los tres primeros minutos del vídeo podéis ver las principales funciones de manera muy abreviada.